Bienvenidos a BitBoy Crypto, casa de la BitSquad, la comunidad más grande y grandiosa de toda la internet. Mi nombre es TJ y seré su anfitrión para el episodio del día de hoy de Around the Blockchain. Todos los días de la semana de lunes a viernes a las 5 de la tarde estamos en vivo. Tenemos un gran show planeado para ustedes el día de hoy chicos y estaremos hablando de un tema muy curioso por el que muchas personas preguntan en este momento y es ¿Acaso el tradicional ciclo de Bitcoin está llegando a su fin? ¿Acaso veremos transformación a los tradicionales mercados alcistas siendo gigantescos? ¿Mercados bajistas cada 4 años basados en los ciclos de halving? ¿Acaso el modelo stock to flow sigue vigente? Hablaremos sobre esto el día de hoy y vamos directo al primer tema. Traeremos el mercado bajista y el mercado alcista. Tenemos a Willy Woo mencionando que el típico ciclo de 4 años está llegando a su fin aquí. Yo sé que Ben habló un poco aquí sobre que tal vez este sea el último ciclo en el que el modelo stock to flow se mantenga. Crypto Avances me gustaría empezar contigo en esta. Yo sé que muchos del resto de los invitados no saben mucho sobre tu postura, sobre los ciclos. ¿Y qué tipo de pensamiento tienes? Quisiera preguntarte ¿Cuál es tu predicción de tope para este ciclo? ¿Y acaso ves un extendido mercado bajista como lo hemos experimentado durante el pasado con potencialmente una corrección de 80, 90% o crees que tendremos una corrección corta y tal vez con esto el ciclo se termine? Yo pienso que el ciclo no se terminará y creo que el máximo del mercado alcista estará alrededor de los 250, 60, 70, 80 tal vez. Si tomamos en cuenta que tenemos como tope de mercado alcista en 2017 desde 20,000 a 2013 arrancando en 1,000. Bien, entonces esto fue un 20x así que ahora alcanzamos los 200,000 estaríamos hablando de 10x así que sería la mitad aproximadamente digamos que seguimos así y la próxima ocasión tenemos un 5x ok alcanzaremos entonces tocación 200,000 entonces 5x sería un millón. Bien, debemos tomar en consideración que este millón no tendrá el mismo valor que consideramos el día de hoy porque debemos tomar en cuenta la impresión de dinero, la inflación y todo esto. Pero yo pienso que el super ciclo y el modelo stock to flow será aceptado por el precio de Bitcoin y creo que tendremos un mercado bajista porque existe una cosa que nunca cambiará y esto es la psicología humana y sabes que la mayor cantidad de la gente ve a Bitcoin como aún como un activo de alto riesgo y en el primer momento que ven algo de inseguridad o cualquier cosa salen de inmediato del mercado venden inmediatamente lo primero que venden es el Bitcoin y es por eso que mi predicción para un mínimo del mercado estaría alrededor de los 50, 55,000 si realmente me agrada lo que mencionas y me parece que es un gran punto el que todos los mercados tienen en común es la psicología humana y esta no cambia a través del tiempo como mencionas cuando el miedo toca el mercado ves como las cosas cambian realmente rápido y esto es algo que hemos visto en el pasado con Bitcoin y potencialmente podríamos volver a verlo especialmente después de una carrera masiva hacia lo alto así que espero que estés en lo correcto y espero que lleguemos a ese rango de los 200,000 eso sería muy agradable así que bueno hablando de otra cosa que se encuentra en una carrera de locura y da la impresión de que no para de crecer tenemos a Solana tocando me parece que está por encima de los 100 dólares creo que en este punto se encuentra en 112 aproximadamente con crecimiento de 20% 50% semanal absolutamente destruyendo todo a su alrededor así que Cryptovances me gustaría en esta ocasión lanzarte una bola con gancho mucha gente cree que es un evento de quema de tokens yo creo que de hecho si están quemando un poco de Solana con cada transacción así que tal vez podría ser esto lo que está sucediendo con cada transacción pero otro ángulo posible que es parte de este empujón del precio hacia lo alto es que sabemos que están lanzando algo relacionado con los Apes Academy durante el fin de semana los DGN Apes ah si correcto los DGN Apes si así que el siguiente ángulo que la gente está considerando es que tal si lanzan otro NFT marketplace crees que esto es algo que valga la pena mencionar si absolutamente me parece que es una gran estrategia de mercado la que están utilizando debido a que están haciendo esta quema de tokens no necesitan hacer un teaser simplemente dicen hey vamos a hacer quema de tokens pero de cualquier forma estas situaciones de quema de tokens es imaginemos el día de mañana yo creo un token y creo un billón de ellos ok esta moneda no tiene ningún valor y entonces digo bueno quemaré 720 millones de tokens tokens y el 75% del suministro total entonces acaso esto significaría que los 250 restancias tienen algún valor no nada y también la gente está muy enfocada en oh es deflacionario pero que significaría esto solo significa que se han quemado algunas tokens que tal vez incluso desde antes se tenía calculada en la producción de estas así que realmente no estoy pensando que esta sea una gran estrategia en Ethereum está bien porque este es un token que realmente tiene ya una prueba de concepto de alto alto valor saben pero no pienso que para un token como lo es Solana sea igual es un buen proyecto pero no tiene ya no tienen este estatus en el cual puedes decir oh esta quema de tokens es realmente significativa por el otro lado si puede ser también algo relacionado a los NFTs y las DApps y el desarrollo de las esto sería algo muy interesante esto sería algo muy interesante ¿por qué? pues porque está hypeado hay un hype y todo el mundo quiere entrar en las NFTs algunos niños que generan 100 mil dólares en NFTs jugando juegos y demás incluso han abierto algunas becas con Axie Infinity así que sí definitivamente es algo muy interesante y creo que es algo que puede ofrecer resultados muy importantes y como una estrategia de mercado creo yo sí definitivamente tienes muy buenos puntos los NFT definitivamente están en su máximo en este momento están hypeadas todo mundo está hablando de proyectos de NFTs queriendo entrar a los proyectos de NFTs y utilizando esto para obtener muchísima atención para sus plataformas y como mencionas hay una mucho mayor demanda en ETH que la que hay en la token de Sol así que con las quemas de Ethereum se tendrá un mayor impacto en el precio y que se sienta en la red que algo como Solano donde existe un gran suministro así que vamos a otro tema y hablemos sobre Bitcoin Dex sé que tenemos cosas importantes y vamos a terminar a tiempo así que bueno Jack Torsey un gran propositor de largo tiempo él ha salido el fin de semana y ha estado hablando sobre este Bitcoin Dex que estará desarrollando y ha mencionado directamente que será bueno él es el CEO de Square y Twitter obviamente y estarán incorporando dentro de estas compañías a esto es a lo que apuntan y mencionan que el negocio será Bitcoin de principio a fin exchange descentralizado no otras cadenas no Ethereum no otros proyectos descentralizados así que un poco lo que dicen es que será completamente con cumplimiento normativo y será completamente KYC así que creo que el ángulo aquí es que estarás utilizándolos sin siquiera darte cuenta que lo estás haciendo comprarás Bitcoin harás algunas transacciones a través de Square tal vez estarás iniciando sesión con Square y ahí es donde estarás ya bajo KYC y ahora los Dex estarán trabajando en el fondo para ayudarte a hacer estos swaps apps y diferentes cosas interactuando con distintos proyectos y ni siquiera te darás cuenta de que estás usando un exchange descentralizando así que CryptoBank ¿sabes qué opinas sobre este ángulo? ¿crees que lo que están intentando hacer es lograr una mejor experiencia de usuario para los que ya están utilizando Square porque realmente lo único que se puede hacer en este momento es comprar Bitcoin y tal vez transferir tu wallet así que tú crees que este es el acercamiento que están intentando aquí? sí pero si se siente entonces ¿cuál es el punto? ¿cuál es el punto de crear este Dex? ¿sabes? todo esto lo podemos hacer ya ahora entonces debería ser regulado y KYC así que esto es exactamente lo contrario de para lo que Bitcoin fue creado estoy de acuerdo Bitcoin es un sistema de pago que debería permitir a quien sea cualquier persona en el mundo a tener acceso al sistema financiero ok ahora debe ser regulado ok hay gente en África que no tienen identificación en Latinoamérica lo mismo así que entonces ¿cuál es el punto si debes estar regulado para usar el Dex? primero que nada segundo hay wallets que puedes conectar con un exchange centralizado y tienes tus monedas en tu wallet y las puedes cambiar así nadie puede bloquear o robar tus monedas así que bueno yo pienso que Jack Dorsey quiere y lo logró estamos hablando de él así que marketing es lo que él quiere no veo en absoluto ningún valor en esto primero que nada y segundo cuando hablamos de Bitcoin como un pago bueno decimos que podemos comparar a Bitcoin como una reserva de valor así como él es el oro así que acaso hay alguien en el mundo que ocupe una moneda de oro para comprar un café o ir al supermercado nadie nunca nunca hace esto porque Bitcoin es una reserva de valor el oro es una reserva de valor así que tenemos monedas de pago por lo que yo pienso que no hay en absoluto ninguna razón para intentar usar un Dex que debe estar regulado KYC y demás entonces ¿cuál es el punto? Wendy te preguntaré esto porque estamos por terminar muy pronto pero ¿crees tú que Jack Dorsey aquí está como no me gustaría decir como un lobo disfrazado de oveja pero acaso él sí lo es sí lo es sí lo es ok entonces lo es acaso crees que él utiliza los ideales de Bitcoin para cumplir con sus propios intereses en tu opinión? sí a él no le importa la gente no le interesa la privacidad ni la descentralización no le importa nada más que enriquecerse si le importa este tipo de cosas el hombre tiene mucho mucho dinero mucha influencia muchísimo poder él simplemente podría ir a muchas de estas personas y decirles esto es lo que debes hacer él podría evitarlo pero no lo está haciendo y un maximalista de Bitcoin se quedaría ahí y le aplaudiría a este hombre yo no entiendo cómo puedes ser un maximalista y leer el white paper de Satoshi y puedes pasar a través de 2008 y ver lo terrible que fue y después decir que estás para la gente cuando no lo estás porque todos sabemos que no lo está su plataforma corre terriblemente la uso y la aprecio es decir Twitter me ha ayudado a hacer network es parte de la razón por la cual estoy donde estoy el día de hoy pero al mismo tiempo cómo puedes decir que estás para la gente y para la descentralización cómo puedes decir que te importa la censura cuando tú estás justo ahí censurando a la gente es decir es completamente ridículo y es 100% un lobo en ropa de oveja no creo que le importe a la gente lo que le interesa es la ganancia y al final de día obviamente es importante todos necesitamos vivir de algo pero al mismo tiempo si tienes tanto poder y capital y no utilizas tu plataforma para esparcir conciencia o para ayudar a los más necesitados entonces qué estás haciendo cuál es tu propósito porque para mí no tienes propósito si no lo haces sí guau eso fue asombroso muy bien Wendy eso fue una gran manera de cerrar esta conversación escucharon este sentimiento el eco de este sentimiento en el canal tendemos a estar de acuerdo con esto y realmente se siente como si estuviera utilizando el mensaje de Bitcoin como su propia forma de hacer marketing y cumplir con sus intereses reforzándolos en muchas formas y realmente sus acciones no están alineadas con sus palabras y esto es lo que decimos en este canal vean lo que hacen no escuchen lo que dicen esto es todo por hoy chicos realmente espero esperamos que hayan disfrutado de esta plática si lo hicieron asegúrese dejar su like y tal vez compartir este vídeo con sus amigos eso es todo por hoy nos vemos y